Con aire de payador Para vibrar en su honor, mi dignísima señora No se acostumbra actualmente, este estilo de canción Se fue con la tradición el payador elocuente Pero siento de repente, que en esta noble ocasión Debo hacer una excepción y para cantar gentilmente Mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón Más debo con su licencia, o tal vez con su perdón Reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia Llegado por la impaciencia, cometí la incorrección De hacer la salutación olvidando en mi imprudencia De festejar la presencia del general Juan Perón Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza Él es la punta de lanza y usted la punta de amor Él, escrito de honor, que hasta en del ver nos alcanza Y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza Él es el gran constructor de la patria liberada Y usted la descamisada que se juega con valor Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada Las masas emocionadas al brillo de esa fervor Han jurado con honor morir en esa patriada En estilo payadora, canta en su casa señora Con la guitarra sonora templada para su honor Perdóneme si al favor de su mano acogedora Mi pobre musa cantora no supo cantar mejor Al estallar con amor en esta casa señora